¡Suscríbete al canal! Eduardo, este año la noticia más agradable es que está roster de 40 en una organización como solo San Luis Cárdenas y sabiendo que es una organización que sitúa en la columna vertebral y como la gerencia hasta los últimos años se ha solidificado en base y se ha construido en base a su picheo. Eso quiere decir que te han depositado una confianza. ¿Qué dice Eduardo Sánchez sobre todo esta confianza que te dio la organización de San Luis Cárdenas? He venido trabajando ya estos últimos cuatro años en los Estados Unidos y me he ganado esa confianza ya demostrando que puedo lanzar en diferentes niveles, trabajando duro y el pichinco de mi Duncan ha hablado conmigo, Tony La Russa. Y me hizo que tenga una gran chance de hacer el equipo en estos próximos años que ellos me van a dar esa oportunidad. En ligas menores participaste tanto en clase A como en clase AAA y en términos generales tuviste una sumatoria global de 14 juegos salvados pero tuviste una relación de strikeout y base por bola muy baja. ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu control, tu comando de picheo? ¿Cómo estás en ese brazo? ¿Cómo se está desarrollando ese brazo? He trabajado bastante desde que llegué a los Estados Unidos en atacar a los bateadores, los primeros, primer picheo, segundo picheo y eso que me ayuda bastante a disminuir los boletos y a tener más ponches porque soy un tipo agresivo, tengo buenos nacimientos para lograr eso. En la organización de San Luis, indudablemente uno ve que la figura resaltante es Albert Pujol. Se puede decir que el equivalente de Albert Pujol aquí en Venezuela es el aragüeño Miguel Cabrera, por decirlo en clase más o menos similar. ¿Has tenido contacto con esos grandes jugadores de San Luis, Carpenter, el mismo Pujol, indudablemente el manager de La Russa? Sí, mira, son personas bastante gratas, grandes por su presencia, una imagen, es una familia, está ahí en los cardenales, tuve la oportunidad de compartir el último sprint training y todos son unidos, una familia, tanto americano como latino, Javier Molina, Albert Pujol, todos son una familia, apoyan a los peloteros novatos y le dan esa confianza de jugar duro y hacer el trabajo. El año pasado prácticamente hiciste tu debut aquí en Venezuela con los Tigres de Aragua, indudablemente saliste con una pequeña, vamos a decir, un principio de lesión y te mandaron a parar. Este año tengo entendido que no hay tantas limitaciones como el año anterior. ¿Cuál fue la conversación que tuvo la gerencia y sobre todo tu palabra para convencer a San Luis para que estuviera aquí jugando con los Tigres? En el 2009 rompí mi récord personal de entradas, de INI, y ellos decidieron tomar un poco más suave el asunto y ponerme a jugar un poco más tarde. Este año, gracias a Dios, me fue bastante bien y no tuve tantas apariciones y eso es lo que me ayudó a que ellos me dieran el permiso un poco más antes, pero con las ciertas limitaciones de 25 entradas y de todas esas bases de los picheos de día a día, pero sí logré el permiso y hasta ahorita espero estar en la clasificación con los Tigres. ¿Cuál es el arma principal de ese branzo que tienes tú para dominar a los bateadores? Porque yo veo que tú lanzas recta a muy alta velocidad y de repente rompes con una slider. ¿Cuál es tu arma principal para dominar a esos bateadores? Mira, lo principal es tirar el primer picheo por atrás y darse a la curva y el slider. Y eso es lo que ayuda más el desequilibrio a los bateadores, porque la recta es bastante rápida, es mi principal arma, pero también lo combina con ese slider que cuando no lo están esperando es difícil de batear. Una de las observaciones que yo he tenido a lo largo de esta temporada, Eduardo, es, en lo particular, ¿cómo has manejado la presión? Porque yo veo con los equipos que se puede decir, donde tienen gran movimiento fanaticada, llámese Magallanes y llámese Caracas y sobre todo en las ciudades universitarias, pareciera que la presión te dominara. ¿Qué está haciendo Eduardo? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo Eduardo para trabajar y dominar esa presión? Mira, la verdad, lanzar mi pelota normal, siempre relajado. He lanzado en varios estadios con bastante influencia de público, así en los Estados Unidos y aquí. No es igual porque la fanaticada de los americanos es un poco más tranquila, aquí sí hay más, la fanaticada es más entusiasta, pero igual, lanzo mi pelota normal, trato de hacer mi trabajo, las cosas no salen, ciertos juegos, otros sí, y ese es el béisbol. Y para terminar, esta temporada con los Tigres de Aragua, ¿cuáles son las limitaciones? Tengo entendido que tienen ciertas limitaciones a lo largo de la temporada, que puede estar logrando 25 inis, me imagino que incluye en una segunda etapa, si Aragua avanza en una etapa y también estaría incluido en una final, si Aragua llega a ese alcance. Niña, todavía no se ha encontrado contactado con la gerencia de los cardenales en respecto a qué tan largo puedo ir, pero esperemos que sí, todavía no he cumplido la meta de los 25 inis, que es lo pautado, y espero llegar, si Aragua llegase a una final, compartir con ellos y estar presente. ¿Qué le dice Eduardo Sánchez a esa fanaticada que nos sigue a través de la página www.tigrerosoficiales.com.v y la voz del fanático por Meridiano Televisión? Que sigan apoyando a los Tigres de Aragua, en vez de nada del béisbol de Venezuela, y que de nuevo, que vengan a disfrutar del parque y pongan un buen espectáculo. Gracias Eduardo. Gracias a ustedes.